Hola, muy buenos días a todos. Somos del Instituto Creativo Digital y estamos acá en nuestra acostumbrada cita de los días jueves para compartir con Daniel González. ¿Quién es Daniel González? Les cuento muy brevemente. Daniel es un egresado de nuestra institución, de la sede de Caracas, del Programa Académico de Ilustración. Él está con nosotros hoy para compartir algo que ha venido cultivando, probablemente desde niño, como nos decía Tras Bastidores, desde esa pasión por el dibujo y cómo el haber ingresado en la institución y haber entonces enrumbado su carrera hacia esto del diseño de personajes le ha convertido ya en una persona conocedora de la materia. Es un tema muy amplio, creo que es importante decir de entrada que vamos a seguramente a dejar muchísimas cosas en el tintero, pero lo vamos a hacer casi adrede porque entonces así tendremos una excusa para invitar nuevamente a Daniel y seguir como en un parte 2, parte 3 y ojalá que sea algo bien recurrente para que aprovechemos todo el conocimiento que este muchacho ya ha venido acumulando. Daniel es egresado del año 2019 de la cohorte que salió del 2019. Algunos de nuestros profesores, por cierto, Daniel, creo que se graduaron contigo, están con nosotros probando como Surima, ¿verdad? Surima que creo que egresó contigo y algunos otros muchachos que han seguido en nuestra órbita, allí tú sabes, dándonos vueltas como satélites y ayudándonos a seguir creciendo. Qué chévere. Vamos entonces a darle paso a Daniel González. Bienvenido, Daniel. Muy buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, profe, por esa cálida bienvenida y, como usted bien lo dijo, sí, se trata de un tema bastante amplio. Antes de empezar, quiero, bueno, personalmente saludar a las personas que nos acompañarán el día de hoy, tanto el equipo docente como el que no. También me gustaría acotar que, como bien lo dijo la profesora Lola, se trata de un tema muy amplio, por lo cual vamos a centrarnos a lo largo de la charla en tres puntos, los cuales serán la silueta, la paleta y la exageración. No tocaremos temas como la personalidad, ni cómo escribir un personaje, sí, a nivel de eso, pues, de personalidad. ¿Qué es el diseño de personajes? ¿No? Entonces, tenemos que el diseño de personajes es la parte de la ilustración encargada de plasmar gráficamente un personaje basado en sus cualidades físicas. Estas vendrían siendo la edad, el peso, la altura. Adicional a eso, también sus características psicológicas, como motivaciones o intereses. Los personajes dentro de una historia son el elemento más importante, ya que nos van a dar, más allá de conocer la historia, van a hacer que nosotros podamos empatizar con ellos y colocarnos en sus zapatos para así hacer que la historia sea un poco más llevadera, dinámica y con una historia con la que podamos empatizar. ¿Qué hace un buen diseño de personajes? Esta pregunta va a depender de cada uno de nosotros y de todas las referencias, tanto que tengamos, como las cosas que nos gusten o no ver en personajes. Si ponemos personajes como, por ejemplo, Charlie Brown al lado de un personaje como, por ejemplo, Link de Zelda, podemos ver que uno es más trabajado que otro. Entonces, eso lo hace un mejor personaje, dependerá de nosotros. Pero hay herramientas que nos ayudarán a comprender y a entender por qué un personaje tiene éxito y qué es lo esencial para crear un buen personaje. El primer punto que vamos a tener es la silueta. La silueta es un recurso que nos ayudará a obtener una pista rápida del personaje. Entonces, tenemos que reduciendo a nuestro personaje a una silueta, lograremos obtener una lectura rápida, viendo las características más relevantes de su forma. Un personaje bien diseñado puede ser identificado solo viendo su silueta. Entonces, vamos a pasar a algunos ejemplos. Tenemos a Mickey, tenemos a Puro Hueso de las aventuras de Billy Mandy, tenemos a Pikachu, tenemos a Shrek. Y alejado del ámbito de la animación, tenemos a también personajes icónicos de videojuegos, incluso como los Kratos de la saga de God of War o Cloud de la saga de Final Fantasy. El primer trabajo que nosotros vamos a tener es comunicar lo más que podamos en nuestro personaje. Partimos de lo básico que, en este caso, vendría siendo la forma, la silueta, en realidad, pero que es dada por las formas que tienen, ¿no? Entonces, todo buen personaje tiene una silueta con formas características. Las formas grandes tienen a comunicar la personalidad de los personajes mediante el uso del lenguaje de las formas. ¿Qué es el lenguaje de las formas? Las formas aplicadas al diseño del personaje es usada para transmitir sentimientos. Entonces, diferentes formas provocan reacciones dentro de nosotros, haciendo que asociamos las formas que vemos con ciertos sentimientos. Entonces, tenemos que el círculo evoca sentimientos de paz, de bondad, de suavidad, de seguridad, de plenitud, de debilidad. Tenemos a varios personajes que, digamos, que nos remiten a esa idea. Como lo es Wazowski, como lo es Todd, como lo es el mismo Mickey, como ya vimos, como lo es el niñito Rosset de la película de una aventura de Up, una aventura en las alturas. El cuadrado nos representa cosas como la fuerza y la estabilidad. Imaginen, muchachos, que esto es como, el círculo es como una pelota, ¿no? Entonces, como en una pelota, si la ponemos en una superficie, esta va a rodar, va a rebotar, si es una pelota que tiene aire por dentro. Entonces, digamos que es una forma que es muy dada al movimiento, ¿no? Más que al movimiento, como a la espontaneidad. El cuadrado, como venía diciendo, representa estabilidad, confianza, confiabilidad. Por otra parte, representa cosas como la estacionariedad, la estupidez, el aburrimiento. Si nos imaginamos un cuadrado, nos imaginamos que es algo pesado, ¿no? Que es algo que, de moverlo, vamos a tener que empujar. Es algo que está como que muy estable, en un punto determinado. Entonces, podemos ver ejemplos de personajes cuadrados, como lo es Sullivan, como lo es Johnny Brown, como lo es el señor Fredrickson de la película de Up, el señor increíble, y Vimo de Hora de Aventura. El triángulo representa cosas como el movimiento, el dramatismo, el peligro y la agudeza. Entonces, en este punto, esta forma nos es presentada como la más puntiaguda de la que vimos, ¿no? Entonces, como que nos da ese sentimiento de que, sí, si llego a tocar una punta del triángulo, me voy a pinchar, ¿no? Entonces, da como que ese sentimiento de peligro, de que está mosca, ¿no? Claro, y a diferencia de las formas circulares o cuadradas, este personaje o esta forma nos remite que nuestro personaje puede ser como que inestable, ¿no? Y peligroso. Entonces, tenemos ejemplos como lo es Batman, como lo es Sonic, ¿no? Personaje que corre, que está como que es audaz, ¿no? Transmite audacia. Jake Long de Las Aventuras del Dragón Occidental, la mítica serie de Disney. Y aplicado a películas, tenemos al general Grievous, que es de la saga de Star Wars, ¿no? Un recurso muy importante del que podemos hacer uso a la hora de crear un personaje es dibujando o diseñándole como un pequeño guiño, un pequeño atributo que haga que nuestro personaje sea muy característico. En el caso, por ejemplo, de Goku, el pelo de Goku se conoce aquí, se conoce en todas partes, tiene una forma extremadamente peculiar, es un caso extraordinariamente logrado de un diseño de personaje. Y en las aventuras de, en el caso de Cosmo, de los padrinos mágicos, tenemos que las hadas tienen la coronita, ¿no? Igual en el caso de Popeye con la pipa. Entonces, esos son como que elementos de lo que podemos sacar mucho provecho a la hora de diseñar nuestro personaje. El color. Muy bien. El color es sumamente importante a la hora de crear un personaje, ya que este nos va a transmitir parte de la historia. Entonces, es importante ser selectivo a la hora de crear una buena paleta, no sobresaturar. Para esto lo que hacemos es hacer uso de la jerarquía del color. Entonces, tenemos que la jerarquía del color significa que un color debe ser el dominante y los otros deben suplementarlo. No debe existir competencia entre ellos. Bope Esponja, entonces tenemos el ejemplo de Bope Esponja, un personaje que nos demuestra muy bien esto, ¿no? La paleta es similar a la silueta, en el sentido de que una buena paleta nos puede, o una paleta muy bien pensada, muy bien diseñada, nos puede remitir a los personajes únicamente usando rectángulos, ¿no? Tenemos los ejemplos de Mario, tenemos los ejemplos de los Pitufo, de Beto y Enrique, de Plaza Sésamo, los ejemplos de los Simpsons, Winnie Pooh y las Tortugas Ninja, pues. Estos son ejemplos de paletas muy bien pensadas y muy originales, sobre todo. Adentrándonos un poco en la psicología del color, tenemos que, al igual que las formas, el color nos transmite ciertos sentimientos o sensaciones. Entonces tenemos que, por ejemplo, el rojo nos transmite sensualidad, nos transmite peligro y nos transmite como que maleza, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de personajes que transmiten esto mismo. El verde, por otro lado, nos transmite una sensación de seguridad y plenitud. El amarillo nos transmite cosas como la alegría, como la felicidad, bondad también. Tenemos el ejemplo de alegría de la película Intensamente, es un claro ejemplo de eso. Es amarillo por lo que, que de hecho la película Intensamente, aquí para acotar, muestra a la perfección esto. Alegría es amarilla, entonces siempre está como feliz, contenta. En la misma película, Ira, que era el personaje cuadrado y rojo, que cuando se molestaba echaba fuego por la cabeza. Es así porque es lo que su color nos transmite. Entonces, por ejemplo, tenemos a Winnie Pooh, a Pikachu, a alegría de la película. El color naranja nos transmite un sentimiento de juventud, de inteligencia, ¿no? Como que de maravillas. Entonces tenemos como estos ejemplos de Darwin, de El increíble mundo de Gumball, de Crash Bandicoot y de Jake el perro de Hora de Aventura. Nos transmite también esa sensación como de talento, de que se pueden lograr como que cosas interesantes, incluso también de movimiento. El color es muy importante. A veces también incluso, como lo podemos ver aquí en la leyenda de Ang, nos da, pido disculpas por el ruido de fondo. Pero, como iba diciendo, nos da estos sentimientos de dónde proviene un personaje, ¿no? Entonces esto es muy característico de, por ejemplo, series como La leyenda de Ang. Hay que recordar, muchachos, que el arte imita la vida. Esto es un punto que voy a repetir más adelante. En nuestro propio mundo hay diversas culturas y esto es muy representativo por el color que se usa. Entonces tenemos que en continentes como el nuestro, como África, como ciertos países de Asia, solemos ver vestimentas muy coloridas. Mientras en el norte, en lugares como Rusia, como el norte de Canadá, como Groenlandia, los colores son mucho más desaturados y tienden más a irse a los grises. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que el color nos ayuda a transmitir lo que es la historia. Entonces es muy interesante el uso del color a la hora de diseñar un personaje. La exageración. La exageración es otro punto sumamente importante a la hora de diseñar un personaje, ya que tenemos que recordar que nosotros somos seres humanos, ¿no? Entonces hacemos arte para otros seres humanos. Tenemos que ser dados a empatizar de la manera más asertiva posible con los sentimientos de las personas. Entonces ese es como que el punto de la exageración. Podemos exagerar una cualidad física como el tamaño de las manos, la nariz o el torso. Podemos incluso exagerar una poza para acentuar rasgos de la personalidad de un personaje. Entonces tenemos aquí un caso de un león. Tenemos el caso de Scar, mejor dicho, el personaje del rey león. Y cómo se, digamos, se trabajó, no solamente a nivel de exageración, sino que a nivel de color también. Para, digamos, que podamos empatizar con el personaje y que este a su vez nos transmita lo que nos quiere transmitir, que es efectivamente una sensación como que de maldad. Como que este personaje es malo, ¿no? Hay que alejarse de él. Esto, como venía diciendo, la exageración es muy importante a la hora de diseñar un personaje y qué mejor que la vida misma, ¿no? Para que nos ayude en esto. Entonces tenemos que, por ejemplo, Popeye fue inspirado en un marinero real llamado Frank Fiegel. Esta persona, no solamente Popeye a nivel gráfico se inspiró en él, sino también a nivel de personalidad. Este tipo, Frank Fiegel o Rocky, vamos a referirnos a él así, era un tipo como que de baja estatura, pero era muy fuerte y digamos que era una persona muy sobrada y no tenía mucho empacho en pelear con personas más grandes que él, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que decía del arte imitando a la vida. Es una frase bastante importante. Shrek se basó en un personaje llamado Maurice Tyler. Él fue un luchador que sufría de una enfermedad que hacía que los huesos de la cabeza crecieran desproporcionadamente en relación al cuerpo, ¿no? Entonces fue la inspiración para crear Shrek. Personajes como Edna Moda, uno de mis personajes favoritos, tengo que decirlo, de la animación y en general, fue inspirada en una diseñadora de moda también. Si recordamos a Edna Moda, era la que diseñaba los disfraces de los superhéroes en las películas, de los increíbles, y fue inspirada en una diseñadora que se llamaba, que se llamó Edith Head. Diseñó, fue ganadora de unos, bueno, de varios Oscars, de hecho. Úrsula de la Sirenita fue inspirada en un artista llamado Divine o Harris Glenn, una figura prominente del mundo del espectáculo. Él era un drag queen. Sí, también tuvo una vida interesante. Luego de la muerte de Harris, como que la comunidad drag, o sea, digamos que fue como que un ícono, ¿no? Para la comunidad drag. Jessica Rabbit fue inspirada en Vicky Dogan, una modelo, y el Joker fue inspirado en un actor alemán llamado Conrad Bade, que hizo participación en películas como Casa Blanca. Entonces era un tipo como de dos metros, sumamente flaco, y con rasgos faciales muy preferidos por los directores de Hollywood en aquel entonces, precisamente para que éste interpretara villanos, ¿no? Entonces el Joker en su principio se basó en él. Hay muchos, tenemos que saber que existen muchos tipos de cuerpos humanos, ¿no? Que se pueden prestar a la exageración. Fíjense que nosotros tenemos la misma cantidad de huesos, la misma cantidad de músculos, pero personas lo tienen más o menos desarrolladas que otras. Entonces como que es una... Nosotros mismos somos el mejor recurso para exagerarnos, ¿no? Y digamos, lograr exitosamente un diseño de personaje, o un personaje con el que podamos empatizar más. Vamos a olvidarnos un poco de... Y pese a que yo particularmente aprendí muchísimo con el maestro Andrew Loomis, no... Salgámonos un momento de los estereotipos de proporciones a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Esto de las ocho cabezas y dos cabezas a los hombros para hacer la figura del torso. Cosas como los personajes en los cómics y en los mangas, en el anime, son muy dados a adherirse a estudios académicos de proporciones, ¿no? Y es precisamente la razón por la cual muchas veces personajes del anime se parecen unos a otros. Entonces tenemos aquí ejemplos de personajes como Ginosa. Yo no soy en lo particular muy fan del anime, pero tenemos personajes como Ginosa, Sebastián, Makoto, Kouta, de un anime llamado Elfenlight. Aquí tenemos otros ejemplos que podemos ver. Ruki a mi casa. Kurumi. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Y a lo que tener en cuenta a la hora de crear un personaje. La dirección de los ojos, la apertura, los párpados, la posición de las cejas y la boca. Estas son informaciones que nos pueden proveer del estado de ánimo de nuestros personajes. Y es, digamos, la belleza de esto, ¿no? Que podemos interpretar con mucha más facilidad lo que está sintiendo un personaje. Podemos, digamos, la animación y el diseño de personajes, y bueno, este recurso en particular del que les estoy hablando, nos permite explorar las sensaciones humanas, los sentimientos, de manera más plena, ¿no? Entonces podemos interpretar cliente, si está pensando, si intenta recordar algo e incluso si nos está mintiendo. Este es un personaje llamado Snickers que diseñé yo para una historia de unos vaqueros futuristas, ¿no? Entonces tenemos que, es el concepto de las caras y en lo que yo me dediqué a exponer, ¿no? En esta lámina, por lo menos, que estamos viendo. Fíjense que no es necesario ni siquiera que diga que está en este primer dibujo que podemos ver está normal, en este está enojado, en este está como soberbio, ¿no? O sea, es, digamos, el chiste de las expresiones faciales, ¿no? Y de la exageración, como venía diciendo. Se dice mucho sin decir nada a la vez. Nada escrito, por lo menos. Este, bueno, aquí tenemos un wallpaper de mi personaje. Las referencias. Este es el último punto que quería tocar. Las referencias son, yo creo que, la parte más importante, ya que es la que más nos enseña y de manera tan inconsciente. Estos personajes que, por lo menos, nosotros podemos ver aquí, son, el de la izquierda es de un ilustrador venezolano llamado Ramón Núñez, que lo tengo como una de mis referencias en el, en la ilustración. Es un tipo, bueno, sumamente talentoso, como podemos ver, y que hace mucho uso del, del dibujo en escorzo, ¿no? Ilustración que podemos ver, ¿no? Del lado derecho, es una ilustración realizada por un artista que también admiro, llamada Anna Katish. Bueno, aquí podemos ver un modelado 3D que no sé de quién es, no sé quién hizo el modelado 3D, pero el diseño del personaje lo hizo Anna Katish, ¿no? Entonces, las referencias son todo. Bueno, básicamente, nos podemos, este, es importante, ¿no? Que seamos muy dadas a ellas para crear nuestros personajes. Entonces, cosas como ver series, ver películas, leer libros, leer cómics, son cosas que ya nos van a estar cargando de información, muchas veces de manera inconsciente, pero que es, este, la, la, la mejor manera, ¿no? Como que de estudiar, es viendo, es explorando, es haciendo cosas como jugar a videojuegos, es saliendo, haciendo cosas como salir, que, bueno, este paso vamos a, vamos a remitirnos a ellos por, bueno, obviamente la cuestión de la pandemia, pero, hablando en circunstancias normales, este, el salir, el hacer amigos, el conectarse con la naturaleza, son cosas que, que sin duda nos van a estar enseñando con cada momento que lo hagamos. Y eso es una cosa muy importante a la hora de diseñar un personaje. Las mejores historias son las que son hechas por personas que tienen, de hecho, historias para contar. Y qué mejor manera de tener una buena historia que viviendo la vida. Con eso me gustaría concluir. Gracias por su atención y por su asistencia. Gracias por ver el video.